El próximo 10 de abril será la revocación de mandato y la participación social es importante, por lo que el INE se da la tarea de organizar por primera vez este ejercicio, único en el país de consulta. Serán instaladas 200 casillas ordinarias y un especial que se instalará en el Centro de Convenciones en Atlixco, y que tiene como función el captar todos los votos que emitan personas que no estén en sus lugares de origen. Ignacio Calderón Vergara mencionó en entrevista que es necesario llevar su credencial para votar y que tendrá que coincidir con la lista nominal en el caso de las casillas ordinarias, y en el caso de la casilla especial tendrá un sistema de cómputo que revisará que esté en la lista nominal de su lugar de origen y se marcará su voto. estado, por ejemplo, o de ciudades del interior del estado de Puebla, podrá el 10 de abril en el centro de convenciones acudir a dar su opinión. Solamente requiere llevar la credencial consigo, nosotros vamos a tener equipo de cómputo en esta casilla especial para verificar que sea vigente la credencial y para registrar que ya ejerció su derecho. Ya desde hace varios procesos las casillas especiales llevan un control. Vamos a tener dos mil papeletas en la casilla especial para evitar que se agoten, como siempre ha sucedido. Esta vez el Consejo General aprobó que se utilizaran dos mil boletas o papeletas en cada casilla especial. Te decía, entonces además doscientas casillas distribuidas en los 21 municipios para que a partir de las ocho de la mañana del próximo domingo 10 de abril, credencial en mano, acudan las personas a depositar su opinión. La papeleta traerá dos opciones. La primera opción dice algo así como si opinas o si crees conveniente que se le revoque el mandato al presidente de la república o la segunda opción que continúe en el cargo. Palabras más, palabras menos. Se marcará. Nosotros vamos a poner los plumones acostumbrados, los crayones acostumbrados, pero también las personas pueden llevar su propio instrumento para marcar. Las papeletas tienen medidas de seguridad, como microimpresión, sello de agua, logo invisible que solo se puede observar con luz ultravioleta y otras medidas de seguridad que garantizan que el voto emitido sea seguro. Pues podremos, habremos cumplido. Todos los procedimientos que estamos llevando a cabo están en la ley. Por ejemplo, el día de hoy revisamos una verificación de ciertas medidas de seguridad que tienen las papeletas y las actas. A simple vista son documentos normales, pero traen algunas medidas de seguridad, como por ejemplo microimpresión, algunas imágenes latentes, sellos de agua, algunos logos no visibles a simple vista, sino solo con luz ultravioleta. De esa manera nos aseguramos que la documentación que llegue a cada casilla sea la auténtica. Así ha sido durante los últimos 30 años que desde que éramos IFE se organizaban las elecciones. Y pues con eso ya estaremos listos para que los 319.857 ciudadanos que contaban con credencial hasta el 2 de marzo pasado, que fue la fecha de corte, casi 320.000 acudan a la casilla que les corresponde. Como no establecimos el total de casillas por falta de recursos, ahora va a ser muy útil el portal a donde se puede consultar dónde nos toca ir a dar nuestra opinión o votar, como se le puede llamar también. Para eso, con cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, un teléfono celular, una tableta, una computadora, lo único que hay que escribir en cualquier buscador es ubicatucasilla.ine. Si alguien no quiere por ahí consultar la ubicación de su casilla, puede llamar al siguiente número telefónico de larga distancia, al 800 433 2000. Ok. Es un call center en donde ahí le atienden, le preguntan también el número de sección electoral, de qué estado y qué sección electoral, eso sí es indispensable tenerlo listo y ahí le indican dónde. Y vamos a dar un teléfono de esta oficina para que también vamos a estar atentos a partir de este momento, para cualquier llamado, es el 244 44 529 13. Repito, 244 44 529 13. En este número, con gusto les informamos, siempre y cuando nos digan de qué sección electoral nos están llamando, les informamos en dónde se ubicará su casilla.